Los filósofos griegos ya habían determinado que la Tierra era una masa esférica alrededor del siglo VI antes de la Era Común y daba igual si uno era de la corriente mayoritaria que defendía la centralidad de la Tierra en el sistema solar o uno de los pocos que estaban dispuestos a aceptar la posibilidad de que el centro lo ocupase en realidad el Sol Después de esto en Medio Oriente y el Mediterráneo la idea fue extendiéndose de modo que hacia el siglo III o II antes de la Era Común muy poca gente, casi siempre sin demasiadas luces ni cultura, creyó que la Tierra fuera plana, ni redonda, ni cuadrada, ni rectangular, ni cóncava, ni siquiera hueca Las noticias que tenemos al respecto dicen que Tales, Esiodo, Anaximandro, Heródoto, Parmenides y Pitágoras ya enseñaban que la Tierra era una esfera Aristóteles decía que eran tales las pruebas a favor que ningún filósofo serio dudaba de ello Así, sin argumentar engaños de la NASA ni trucos fotográficos, solo observación de astros, observación de algunos fenómenos visuales sobre la superficie y pura deducción Sin subirse a un avión ni a un globo aerostático Por mucho que insistan los terraplanistas se sabe que la Tierra es un esferoide desde hace mucho tiempo y dan igual los estudios, las demostraciones y el humillante esfuerzo de parecer científicos para contradecir el método científico Dan igual los cálculos y da igual el uso de la tecnología Lo único que faltaba en el mundo antiguo era una demostración empírica incuestionable y un cálculo que permitiera establecer más o menos el tamaño del planeta Y eso llegaría en el año 235 antes de la era común, concretamente un 22 de junio A Eratóstenes le bastaron ganas, matemática básica y un palo, nada más Los antiguos esquemas de Mesopotamia y Egipto simplemente con tierras planas, discoidales o cuadrangulares quedaron circunscritos a los mitos y sus representaciones Eratóstenes simplemente tomó un palo y lo hincó verticalmente en el suelo en dos puntos distantes, en el norte y en el sur de Egipto Y luego, por simple cálculo trigonométrico, en los triángulos formados por el palo, el suelo y la sombra arrojada, calculó la curvatura terrestre Más increíble aún, se acepta que de los más de 40.000 kilómetros que mide la circunferencia de la Tierra Eratóstenes falló entre 8 y 80 kilómetros Así, sin NASA, ni fotos, ni satélites Con un simple palo La demostración fue tan sencilla y lógica que todos tras él aceptaron la esfericidad de la Tierra Lo hizo Seleuco de Seleucia, Arquímides, Posidonio, Cleómedes y Ptolomeo A partir de sus escritos, toda la ciencia romana y posteriormente medieval, aceptaban que la Tierra era esférica Incluso si, como recurso artístico, se recurría frecuentemente a narraciones bíblicas sobre la planitud del mundo Ninguna persona medianamente formada en Occidente, y daba igual la religión que profesara o el estamento al que pertenecía Hubiera puesto en duda la esfericidad terrestre ¡Gracias! ¡Gracias!